Muy buenas a todos, estamos con el Sebas en el GTA Online en una carrera de último equipo en pie O sea que vamos a saltar por los contenedores estos de aquí E intentar no caernos al vacío porque si no pues ya sabemos lo que pasa Los demás equipos, pues bueno, pues ya podéis ver Llevan desde camionetas, liberators, bueno, un poco de todo A ver, hostia, eh, me subió arriba, eh Nos han puesto aquí un... unas vallas Vamos a ver, me está gustando este modo de juego, la verdad es que está bastante chulo Y me voy descargando día sí día también alguna que otra partidita para poderla grabar aquí y jugar juntos Ole Oye, la valla esta se ha caído, eh, yo he pasado la valla Cuidado, uf, que viene otro Ahora, 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 corre Madre mía Venga, que llegamos, que esta si la hacemos Cuidado Uy, has visto como ha quedado el otro Al serie sí se lo han cargado, eh Que viene, que viene No, que me he caído Buah, me ha dado, me ha dado y me he caído, me he caído, me he caído, me he caído Vamos, vamos, vamos Venga, va A saco Buah, bestial Me he quedado, me he quedado, vamos, a las puertas Hay que coger un poco más de carrerilla, eh Que el liberator va bien, pero no corre No corre muchísimo Buah, he pasado por encima Vea que es difícil, eh Le he reventado Le he dado Que bueno Con todas las ruedas le he dado Hola Lo que pasa es que al principio no puedes coger carrerilla por el lado derecho Le va a coger el coche rosa este, Lila Le va a coger el coche rosa este, Lila Buah, le he reventado, pero no te puedes imaginar la hostia que le he metido Ya ha saltado al lado mío, te he visto Qué bueno ha sido esto Random total Solos ante el peligro El peligro es el manco este con el liberator Venga, es el momento Es el momento Vamos Yo vaya a voltereta más rápida que está ahí, ¿no? No lo sé, no lo sé Yo voy a tope Voy a tope Me voy a caer Madre mía Madre mía Madre mía Estoy ahí al límite Esto es la ronda definitiva Madre mía Me ha rozado el casco Yo creo que me ha dejado una marca ahí en el casco Que viene Lo veo del minimapa Corre, 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 corre Madre mía Me he atado Me he cogido ahí a la valla Y digo, la valla es mía Esto es épico Cúbrete porque la valla la tardas mucho en soltar Vamos 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 No te vayas a caer Uh, le he subido Bueno, bueno, bueno Hemos llegado al último nivel No sé cogerme, sinceramente Estoy muy circulento He cogido un tanque O un helicóptero Venga, va, helicóptero No, no, tanque ya he cogido otro día Vamos a coger el helicóptero Vamos a rematar a este tío Que tenemos aquí debajo Misiles Abogado Sal ratita Quiero verte la colita Bueno Pues nada Hemos ganado la partida Y espero que os haya gustado el vídeo Ha sido la ronda definitiva Suscribiros al canal Hasta luego Ese like Ja, ja Que se va a empezar Bueno, para el vídeo MAN ! Gracias.